En Zacatepec se dio a conocer que se impartieron pláticas de seguridad a niñas y niños con la finalidad de que los estudiantes menores de edad conozcan y sepan qué hacer en caso de que estén en peligro. Importante esta situación, el tema sobre el que versaron las pláticas fue ¿Qué pasa si un extraño me habla? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir? Enfocado en los cuidados que se deben tener al estar en la calle y con ello evitar el robo de menores. En esta ocasión participaron estudiantes de primero, segundo y tercer grado de primaria de la escuela primaria artículo 27 de Galeana así como de los cuarto, quinto y sexto año del mismo plantel educativo.